El Ayuntamiento de Alaurina Grande y los trabajadores de Urbaser que prestan el servicio de recogida de residuos en la localidad firmaron ayer un acuerdo por el que el consistorio se compromete a incluir sus reivindicaciones en el próximo documento de licitación del servicio y los trabajadores a poner fin a la huelga iniciada el pasado 26 de junio. Y ayer 1 de julio comenzó el campamento de verano en el colegio Félix Plaza, una actividad que persigue el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar y que los niños se entretengan a la vez que aprendan. Este año la temática es la educación emocional. Desde la policía local se recuerda a la ciudadanía que ayer 1 de julio se procedió al cambio de estacionamiento en las calles en las que está implantado el sistema rotatorio semestral. La peluquería Canina Can Can ha puesto en marcha una iniciativa solidaria a beneficio de la asociación Unsi por la Vida. Durante todo el mes de julio donarán un euro por cada mascota que sus dueños lleven a cortarse el pelo. Andrés Villena presentó el pasado viernes su libro las redes de poder en España en la sede de Izquierda Unida de Alaurín el Grande. Durante el acto habló de las élites que nos gobiernan y que escapan de nuestro control. El portero Goyo procedente del Alaurín de la Torre es la nueva incorporación del Alaurino para la temporada 2019-2020. Además el club ha confirmado la renovación de 11 jugadores del primer equipo que se pondrán a las órdenes de Francis García. Con pruebas, juegos y entrega de diplomas terminó la temporada para la Escuela de Fútbol Sala de Alaurín el Grande que ha dejado satisfechos a sus responsables. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 2 de julio y comenzamos contándoles que la alcaldesa de Alaurín el Grande, Toñil Eresma, firmó ayer un acuerdo a los trabajadores de Urbaser que prestan el servicio de recogida de basura en la localidad con el que se oficializaban las conversaciones que se vienen dando desde el pasado viernes para poner fin a la huelga puesta en marcha por estos trabajadores desde el pasado día 26. La sala de plenos del Ayuntamiento de Alaurín el Grande fue testigo ayer de la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento de la localidad y los trabajadores de Urbaser que prestan servicio de recogida de residuos en Alaurín el Grande. Un acuerdo con el que se ponía por escrito y firmaban las conversaciones que el consistorio venía manteniendo desde el pasado viernes con estos trabajadores, tras la convocatoria por parte de estos de huelga indefinida desde el miércoles 26 de junio. Ambas partes se mostraban satisfechas con la firma de este documento. Después de 14 años sin ninguna mejora, por fin los trabajadores de Alaurín el Grande llegan a un acuerdo con el Ayuntamiento a través de la señora alcaldesa y hemos firmado un documento en que se comprometen a que cualquier mejora de contrato que hagamos ahora en estas negociaciones que tenemos con la empresa sean rubricadas en la próxima licitación de contrato. Nuestro compromiso, como ya está firmado, recoger en el pliego de cláusulas administrativas las mejoras que se recojan en ese convenio colectivo. Así que sin más, mi agradecimiento a todos, tanto a los sindicatos como a los trabajadores que hoy también nos acompañan aquí y espero que pronto podamos seguir trabajando por mejorar el servicio de recogida de residuos y por supuesto también las condiciones laborales de sus trabajadores. Un acuerdo a través del cual el Ayuntamiento de Alaurín el Grande se compromete a incluir en el próximo documento de adjudicación de contrato las condiciones y reivindicaciones requeridas por los trabajadores, y que se incluyan en el nuevo convenio colectivo que ya están negociando. Por su parte, los trabajadores se comprometían a prestar con normalidad el servicio de recogida de residuos en la localidad, algo que ya se estaba llevando a cabo desde el pasado viernes gracias a los primeros contactos y conversaciones que inició el consistorio local. Los trabajadores de Urbaser quisieron disculparse ante los vecinos y agradecer su comprensión. En nombre de todos los trabajadores queríamos pedir perdón al pueblo, a la gente del pueblo, por lo que está pasando y que tengan un poco de paciencia, que poco a poco se va a recuperar la normalidad y todo va a llegar a su sitio y ya está. Y que, perdón. Desde el Ayuntamiento se agradeció a los trabajadores su buena disposición y compromiso. Mi agradecimiento a ellos porque en todo momento han estado dispuestos a llegar a un acuerdo y a que esa huelga, que en un principio era indefinida, terminase. Dentro de las reivindicaciones de los trabajadores de Urbaser se encuentra la distribución de la jornada laboral de lunes a viernes, incremento salarial del IPCD más 3% anual o el incremento de cuantía de las pagas extraordinarias correspondiente a un mes de salario. Y cambiamos ahora de asunto para contarles que ayer lunes comenzó el campamento de verano en el Colegio Félix Plaza. Y como cada año, con esta actividad, el Ayuntamiento de Alaurine Grande pretende ayudar a los padres y madres para que puedan conciliar su vida familiar y laboral. El campamento de verano ya está en marcha y desde ayer, 1 de julio, los más de 400 niños y niñas participantes ya están disfrutando de las diferentes actividades en el Colegio Félix Plaza, que este año cuenta con la temática Educación Emocional. Hemos organizado el campamento para que los niños se lo pasen bien. La temática este año es Educación Emocional. Queremos que los niños aprendan a reconocer sus emociones, a canalizarlas y a expresarlas de forma adecuada. Tenemos una programación bastante organizada. Tenemos un equipo humano estupendo para desarrollar todas las actividades. Contamos con 22 monitores en el campamento y van a intentar que los niños aprendan todo lo que puedan y que además se lo pasen muy bien, se diviertan y como siempre pasen un verano inolvidable. Un campamento que persigue el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar y que los niños se entretengan a la vez que aprenden para que el verano no sea tan solo un tiempo ocioso y sin contenido. Este campamento surge desde la Consejalía de Educación para conciliar la vida laboral y las vacaciones de los más pequeños. Esta es la edición número 15 y cuenta con unos 460 participantes este año entre este campamento, el que tenemos en Villafranco y el campamento Junior. Además, como cada año están previstas las excursiones y visitas del campamento a la comisaría de policía, al centro de mayores y a varios comercios del municipio, entre otras muchas actividades. Y me gusta mucho el campamento porque hacemos manualidades y vamos de excursiones. Porque jugamos con nuestros amigos. Pues a mí la actividad que más me gusta hacer, pues las excursiones. Porque hay muchos niños y me entretengo y me encanta. Un verano, por lo tanto, cargado de actividades que harán que estos jóvenes acudan cada día ilusionados a este campamento de verano. ¡Nos vamos a dar el campamento 2019! Y vamos a continuación con un apunte de servicio público. Desde la Policía Local se recuerda que ayer lunes entró en vigor el habitual cambio de estacionamiento en las calles en rotación semestral. Desde la Policía Local se recuerda a la ciudadanía que ayer, primer día de julio, se procedió al cambio de estacionamiento en las calles de la localidad en las que está implantado el sistema rotatorio semestral. Por este método, entre enero y junio se puede aparcar en un lado de la calle y desde julio a diciembre en el otro. La mayoría de las calles de Alaurín están reguladas con señalización semestral y por lo tanto, para recordar a todos los vecinos que desde ayer pues tienen que cambiar los vehículos del lado de la calle para evitar que las calles se corten y tener que ser corregidos por la Policía Local esas infracciones. Si los vecinos de la calle cambian sus vehículos justo al comienzo del mes de enero o de julio, preferiblemente de manera coordinada, se pueden evitar fácilmente situaciones como la obstaculización de ciertas vías. Desde la Jefatura de la Policía se pide la colaboración a los vecinos en este sentido. Y vamos con más asuntos. La peluquería canina Can Can ha puesto en marcha una iniciativa solidaria a beneficio de Unsi por la Vida. Durante todo el mes de julio donará un euro por cada trabajo que realiza en sus instalaciones para de esta forma cuidar de nuestras mascotas de manera solidaria. La Asociación Unsi por la Vida es uno de los colectivos más activos y queridos por los vecinos de la localidad. Prueba de ello es la gran cantidad de acciones solidarias que ponen en marcha, no solo desde la asociación, sino también desde otros colectivos o establecimientos que siempre piensan en la mejor manera de poner su granito de arena para colaborar con la labor de Unsi por la Vida. En esta ocasión ha sido la peluquería canina Can Can, ubicada en la Avenida de la Libertad, quien ha ideado esta iniciativa. Hemos pensado en hacer una donación diaria por cada servicio de peluquería que nos entre durante todo el mes de julio, así que os animamos a venir, a colaborar y a acercarse a la asociación y colaborar también todos los que puedan. Desde la asociación han agradecido a este establecimiento su iniciativa. Desde la asociación queríamos dar las gracias a Carina por esta bonita iniciativa que ha tenido, ya que ella ha colaborado otras veces con la asociación en otros eventos y ha tenido esta iniciativa de colaborar con su trabajo diario, donando un euro por cada trabajo que haga durante el día en el mes de julio, desde el 1 hasta el día 31. Como sabemos es muy importante todo tipo de voluntariado para la asociación y esta es una iniciativa estupenda para seguir pudiendo ayudar a los enfermos de cáncer y sus familiares. Cuando aquel que tenga mascota necesite dejarla fresquita para este verano y se pase por la peluquería Canina Can Can, estará poniendo su granito de arena en la ayuda a los enfermos de cáncer y sus familiares que lleva a cabo esta asociación. También queremos invitar a todas las personas que acerquen, que se pasen por aquí con sus mascotas durante este mes de julio para que esta señora pueda realizar esta bonita iniciativa que ha tenido que ver con nosotros. Una manera original y solidaria de cuidar y mimar a nuestras mascotas. Recuerden que pueden participar durante todo el mes de julio. Y volvemos de la publicidad con más asuntos. El periodista y sociólogo Andrés Villena presentó la semana pasada en la sede de Izquierda Unida su libro Las redes de poder en España que invita a la reflexión sobre las élites que nos gobiernan. Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia, es un ensayo que desvela ejemplos concretos de las relaciones que unen a los grupos que nos gobiernan desde la sombra, según su autor Andrés Villena, licenciado en Economía y en Ciencias de la Comunicación y doctor en Sociología. Bueno, el ejemplo más manifiesto es la monarquía, por ejemplo, que más allá de una figura folclórica ha sido en la historia de la democracia española un gran intermediario comercial con otros países. Pero luego, al margen del Partido Popular, el Partido Socialista, pues hay muchísimos antiguos ministros que están en grandes empresas y que no se dedican solo a la actividad empresarial, sino que, entre comillas, aconsejan a los gobiernos qué hacer y qué no hacer. ¿Quién manda en España? ¿Y quién están en el núcleo de las grandes decisiones del país? Sobre todo esto se habló el pasado viernes en la sede de Izquierda Unida durante la presentación de este ensayo. Un libro que consideramos indispensable, imprescindible, para poder entender cómo las ciudadanías ejercemos nuestro derecho al voto, pero hay mucho más detrás que no terminamos de ver, que no terminamos de conocer y que al final terminan decidiendo sobre nuestras vidas, sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestros empleos, sobre nuestra sanidad, sobre nuestra educación. Este acto invitó a la reflexión sobre cuáles son las élites que influyen en nuestras vidas y que escapan de nuestro control. Y vamos ahora con información deportiva. El futuro del club deportivo Laurino sigue siendo incierto por no haber podido ratificar su permanencia en tercera división. A pesar de ello, desde el club siguen trabajando para la próxima campaña. Ayer presentaron al portero Goyo y confirmaron la renovación de 11 jugadores. Son días de trabajo frenético en el Miguel Fijones. Además de trabajar en la confección de la plantilla para la temporada 19-20, la directiva está volcada en hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que la Laurino pueda seguir en tercera división. Y es que ninguno de los equipos de su categoría pudo lograr el ascenso, que hubiera ratificado automáticamente la permanencia del decano. Ahora toca esperar a que la Federación Andaluza de Fútbol y la Española dejen el grupo noveno de la tercera división con 22 equipos. El experimentado portero de 39 años, Goyo, procedente de la Laurín de la Torre, será el primer refuerzo del equipo, tras la presentación de Francis García como técnico del conjunto azulillo. Soy de Algeciras, nací allí y de muy chico, con 17 años, decidí marcharme a la aventura de esto del fútbol y tuve la suerte de irme a un gran equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, donde la verdad que pasé cuatro años increíbles allí, incluso debutando en segunda A y ese año incluso ascendiendo a primera. La incorporación de Goyo se une a la renovación de 11 futbolistas de la primera plantilla. Mario, Pepe, José, Triqui, Zalea, Lester, Podadera, Ramírez, Alex Rodríguez, Víctor Rueda y Paco Vázquez. El resto de novedades de la Laurino son para las categorías inferiores. Jesús Barreche será el nuevo responsable de la cantera. Sí, la verdad que no es fácil, pero bueno, con la ayuda de Antonio Maté, lo que es la dirección deportiva y yendo los dos de la mano todo, y directiva y cuerpos técnicos, pues la verdad que entre todos seguramente que vamos a intentar de que no a corto plazo, sino a largo plazo, un poquito de tiempo, intentar que menos, que menos, que cada año lo mejor intentar que salga un jugador para el primer equipo. Para mí una pieza importante es la coordinación del fútbol base y bueno, y en este caso pues yo creo que el club acierta con una persona de la casa, que es Barreche, y bueno, la verdad que contento de tener a Barreche, de poder trabajar junto con él, y bueno, y esperemos que podamos ir mejorando también la base del club, que es importante para que en el futuro puedan salir gente del pueblo para el primer equipo. La otra gran novedad será este logo que la Laurino ha presentado con motivo de sus 111 años de historia. Y es que en el club esperan que le dé al decano del fútbol malagueño mucha suerte para la nueva temporada. Y vamos ahora con Fútbol Sala. La escuela de Alaurín el Grande terminó el pasado viernes la temporada con una fiesta cargada de juegos y pruebas para que los niños y niñas pudieran demostrar sus habilidades. El pasado viernes se realizó la clausura de la temporada para la escuela de Fútbol Sala de Alaurín el Grande. Fue una jornada cargada de actividades y juegos que sirvió para que esta despedida dejara recuerdos refrescantes para el verano. Hoy es la fiesta del fin de temporada de los niños de la escuela de Fútbol Sala de aquí de Alaurín el Grande y hemos intentado crearles una jornada divertida, algo diferente, en lo cual ellos hagan como una especie de evaluación. Tenemos varias pruebas consistentes en velocidad, velocidad con agilidad, en pases, tiros, de todo un poco, para que ellos vean la evolución que han ido teniendo durante todo el año. Pues porque me gusta el fútbol en mis sueños desde pequeño y pues me apuntaron hace dos o tres años y pues me gusta. Este año han sido 180 los alumnos que ha tenido la escuela, un deporte que no para de crecer en Alaurín el Grande. Esta última campaña ha sido brillante y ha traído éxitos como los del equipo Benjamín. Pues el balance es muy positivo, por destacar el mayor objetivo conseguido este año ha sido el grupo Benjamín que nos ha sorprendido a todos con su campeón de liga siendo invisto y también encima la Copa de Málaga. O sea que por parte del Benjamín creo que nos hemos coronado bastante alto. Con la entrega de diplomas a los alumnos y alumnas de la escuela terminó esta jornada que se celebró por todo lo alto después de un año cargado de trabajo, aprendizaje y diversión. Y después de los deportes vamos a darles a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana miércoles 3 de julio es de cielos nubosos hasta el mediodía y despejados el resto de la jornada. Las temperaturas bajarán levemente situándose entre los 19 y los 29 grados. El viento soplará variable de hasta 20 kilómetros por hora. Y tras el tiempo vamos con el rincón de la fotografía de este informativo y por ello les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje al WhatsApp 678-59-7994. Y ahora vamos a recordar las noticias más destacadas del día resumidas en titulares. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande y los trabajadores de Urbaser que prestan el servicio de recogida de residuos en la localidad firmaron ayer un acuerdo por el que el consistorio se compromete a incluir sus reivindicaciones en el próximo documento de licitación del servicio y los trabajadores a poner fin a la huelga iniciada el pasado 26 de junio. Y ayer 1 de julio comenzó el campamento de verano en el colegio Félix Plaza, una actividad que persigue el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar y que los niños se entretengan a la vez que aprendan. Este año la temática es la educación emocional. Desde la policía local se recuerda a la ciudadanía que ayer 1 de julio se procedió al cambio de estacionamiento en las calles en las que está implantado el sistema rotatorio semestral. La peluquería Canina Can Can ha puesto en marcha una iniciativa solidaria a beneficio de la asociación Unsi por la Vida. Durante todo el mes de julio donarán un euro por cada mascota que sus dueños lleven a cortarse el pelo. Andrés Villena presentó el pasado viernes su libro Las redes de poder en España en la sede de Izquierda Unida de Alaurín el Grande. Durante el acto habló de las élites que nos gobiernan y que escapan de nuestro control. El portero Goyo, procedente de la Laurín de la Torre, es la nueva incorporación de la Laurino para la temporada 2019-2020. Además, el club ha confirmado la renovación de 11 jugadores del primer equipo que se pondrán a las órdenes de Francis García. Con pruebas, juegos y entrega de diplomas, terminó la temporada para la Escuela de Fútbol Sala de Alaurín el Grande, que ha dejado satisfechos a sus responsables. Y con el repaso a los titulares del día, hemos llegado al final de este informativo. Les dejamos con las mejores imágenes del inicio del campamento municipal de verano. Y ya a partir de las 10 podrán ver el programa especial del Día de Jesús, correspondiente a los actos del jueves y el viernes. Ya saben que pueden seguir al tanto de toda la actualidad local en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Mañana aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.